Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Noche de sábado, noche de Canal 9, noche de la otra mirada. Acá estamos para acompañarlos durante aproximadamente media hora en estas vacaciones verano 2016. Mi nombre es Marcelo Prado Lima, es un gusto acompañarlos, un gusto saludar a la gente que acaba de venir de vacaciones porque terminó su temporada y a la gente que se está yendo en la segunda quincena de febrero. Para todos ustedes, un saludo muy grande y gracias por estar como siempre junto a nosotros. El señor que está a mi lado se llama José Andrés Novo, también llegó de vacaciones, renovado con todas las pilas. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Así es, Marcelo, muy pero muy bien, la verdad, con todo en este veranito intenso chaqueño. Y ser resistencia, clima agradable. Es hermoso. El día siguiente, 43 a la sombra. Porque tenemos un clima que va variando, que sube, que baja, hace frío, hace calor, llueve. Bueno, calor hace constantemente, pero llueve, por ahí un poquito refresca. Dicen que se va a mantener así hasta marzo, abril y casi mayo, dijeron. O sea que hay que acostumbrarse, sí o sí. El tema de la lluvia es un problema, realmente dice que va a ser así, es complicado. Bueno, ¿de aquí el lado se encuentra quien maneja esta máquina, señoras y señores? Daniel Martínez en Edición y Cámara. ¿Cómo le va, Dani? Buenas noches y bienvenido. Acá estamos con el equipo completo, renovados después de las vacaciones. Y por supuesto, para acompañarnos ustedes con mucho material. ¿Sabe qué tenemos en este programa? A ver, ¿lo escuchó? Hemos sido, hemos respondido a una invitación que nos hizo la gente de una comparsa de General San Martín, llamada Mumbai. ¿Eso es el nombre? Claro, muy particular esta comparsa. Le hacemos la invitación al señor César Longhi y a Sergio de Jesús. Estuvimos ahí, no solamente con los integrantes de la comparsa, que ya van a ver de qué se trata y quiénes son, sino también con amigos que han venido de Brasil. Bajaron de las carrozas del Zambódromo en Río de Janeiro y vinieron a General San Martín. Hay que bajarse. Hay que bajarse por la distancia, son como dos mil y pico de kilómetros. Lógico. Una alegría tenerlo compartido con la gente y la gente estaba chocha. Lo tenemos en varias partes a esto dentro del programa. Y por supuesto, mucha música, muchas ganas de compartir con ustedes este sábado a la noche. ¿Le parece comenzar? Me parece ir al cine. También, cierto. Se viene la cartelera en un ratito. Buen detalle, ¿eh? Ah, más y nada menos, lo mío, sí. Tengo grandes estrenos para hoy. Me encanta, me encanta. Eso hay mucho para compartir, ¿eh? Bueno, vamos a arrancar con la primera de las partes. Lo que pasa es que estoy ansioso con esto. Veo, veo lo siento. Con lo del carnaval. Así que nos trasladamos hasta General San Martín, que encima queda re cerquita. Hoy hay noche de corzos, así que si ustedes ven el programa y quieren ir para aquel lado, están habilitados para hacer los precios populares. La van a pasar realmente muy bien, ¿eh? Primera parte de los carnavales de General San Martín y, por supuesto, con Mumbai. Fíjense. Presenta Master Solarium. Para tener un bronceado perfecto todo el año, las camas solares de Master Solarium. Marcelo T. de Alvear 433. Teléfono 4422 484. Señoras, señores, venimos con la otra mirada, General San Martín, noche de carnaval. Venimos a acompañar a una comparsa que nos invitó exclusivamente. Hablamos de Mumbai. Acá tenemos amigos que han venido de Brasil a acompañarnos. Y acá tenemos a un señor que es el responsable de la invitación, Sergio de Jesús. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? Feliz. La verdad que muy contento. Mumbai es una comparsa integrada por el 80% con chicos con discapacidad severa y grave. Y es única en el mundo. Y hoy hace la integración de lo que es Argentina y Brasil. Y acá tenemos a los brasileros que vienen a participar. Bueno, una comparsa integrada por cuántos chicos aproximadamente? Aproximadamente 200 integrantes tiene Mumbai. Prácticamente todos los de la institución. Prácticamente, sí, sí, sí. Todos, por supuesto. Todos colaboran hoy para que Mumbai brille en una noche Hollywood. ¿Y vos estés vos, personalmente? La verdad que yo estoy feliz. Esto me gusta mucho y fui convocado y lo hago con mucho placer. La verdad que feliz. Feliz. Gracias, Marcelo, gracias. Esta es una parte que nunca se ve, pero está al mirar el trabajo de las chicas, maquillando una... ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos? Hola, mucho gusto. ¿Tu nombre? Jimena. Jimena, ¿vos sos Claudia? Sí, hola. Bueno, estamos produciendo a Claudia. Estamos poniendo linda la coordinadora. Imagino que sí, porque tiene que aparecer con la comparsa. Sí, 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 todo. ¿En qué parte va ella? De acá para allá, nomás. De acá para allá. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Parma. ¿Y vos estás sentadito esperando que te maquillen o que estás maquillado? Ya estoy maquillado. ¿Estás esperando que te visten? Sí. ¿Contento con salir a escena? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Hace cuánto que bailás? Primera vez. ¿Primera vez está nervioso? Ah, sí. ¿De qué se trata el traje? Transformer. Transformer, sí. Tenemos nueve trajes, nueve chicos nos designaron. Los dos chicos que están allá son los que van adelante y bueno, después siete detrás. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Yo, la Tama Sare. Bueno, ¿cómo te sentís participando de esta noche en la presentación? Bien. ¿Y viernes? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué te toca hacer a vos? Yo, vos. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Neto. Neto. Bueno, ¿vos cómo te sentís bailando en esta noche? Bien. ¿Qué respuesta tenés de la gente? ¿Qué dice la gente cuando pasa? Tanto feliz. ¿Sí? ¿Y a vos te pones feliz? Sí. ¿Tu nombre? Ángel, soy de Roca y un saludo para mi mamá que no pudo venir a mirar los corsos. Un saludo para toda mi hermana, eso y nada más. ¿Y a la gente de Roca? Sí, a la gente de Roca también. Bueno, ¿cómo te sentís con esto de desfilar acá? Es re lindo. ¿Te gusta? Sí. ¿Primero vez que lo haces? Sí. ¿En serio la primera vez? Sí. ¿Estás nervioso? No. ¿No? No. Ah, la canchera. Sí. ¿Cómo lo ha hecho a primer? Bien. ¿Cómo es su nombre? Vale. Bueno, ¿cómo te sentís con esto de desfilar? Bien. ¿Estás contento? Sí. ¿Tienes ganas de salir? Sí. ¿Qué te gusta más? A ver, desfilar, que la gente te mire, que te aplaudan, que te toquen, que te saquen fotos. ¿Qué te gusta? Eh, todo. ¿Todo te gusta? ¿Eh, sí? O sea, la vas a pasar bien. Muy bien. Y acá estamos en la cocina con la cumpleañera. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Y vos? ¿Cómo es su nombre? Adela. La edad no se pregunta. Adelita para todos. La edad no se pregunta, así que preguntamos cómo la está pasando. No se le pregunta. Jamás. Y un caballero tampoco lo hace. ¿Cómo la está pasando? De 10. Ah, te tocó trabajar el día de tu cumpleaños, ¿no? Sí. Pero es un placer. Por supuesto que sí, siempre es un placer todos los días. Bueno, ¿cuál es tu tarea dentro de todo esto? Estoy en la parte de cocina, ayudante de cocina, con los dos grandes chefs. Acá tenemos a un caballero. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Tu nombre cómo es? Esteban. Mucho gusto. ¿Vos sos encargado de...? De la cocina del turno mañana. El turno mañana. Bueno, ¿cómo estás preparándote con los chicos? ¿Cómo estás trabajando? Tremendo. Ya comieron todo, están preparados. ¿Cómo estás con esta seña muy particular? ¿Cómo te va, seña? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Tu nombre? Mi nombre es Julia. ¿Por qué estás haciendo señas con todas las personas? Porque este es un grupo de chicas sordas y que hoy van a bailar. Muy bien. Preguntar a las chicas cómo se sienten con todo esto. ¿Cómo están? Mal. ¿Sí? Mal. Bien. Ah, bueno. Bien. ¿Tiene miedo? ¿Alguna tiene miedo? ¿No? Esto significa miedo y no tienen miedo, ¿no? Más o menos. ¿Más o menos? Más o menos. A ver, ¿qué es lo que más les gusta hacer dentro de lo que es el desfile? A ver, ¿qué me contesta? Más o menos. Me falta que el carnaval se enamoró. Es bien. ¿Vos también? ¿Y el miedo? Es bien. 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 ¿Cómo se portan las chicas? ¿Se portan bien? ¿Sí? ¿Mapá? Vamos a ver. Yo quiero saber cómo se porta ella. Bueno. Es la más terrible de todas. Yo la quiero ver bailando, ¿eh? Yo quiero ver bailando a ella y a la miedosa, ¿eh? A las dos. Bueno. Les puedo pedir un aplauso, pero con ruido, con ruido. Vale, que suene. Esa, ahí está. En un ratito, mucho más de los carnavales de General San Martín, aquí en La Otra Mirada. Pero, para ver las cosas con total claridad, ustedes saben que tienen que pasar por óptica Gamundi. En medio de 228. Durante este mes vamos a hablar prácticamente y absolutamente, lo diría, de lentes multifocales. ¿Por qué? Porque óptica Gamundi es una óptica Barilux Especialista Oro. Ese detalle, ténganlo en cuenta. Es mucho más que una óptica sencilla, que ustedes pueden encontrar donde van a explicar de qué se trata un lente multifocal. Recuérdenlo, óptica Barilux Especialista Oro es óptica Gamundi en la calle Bedia, al 228, que es nuestra capital. Una pequeña pausa y seguimos con mucho más de La Otra Mirada.